Conexión de botonera con switch En el motor DKC280 Esta es la botonera, le quitamos la tapa Esta botonera trae contacto cerrado y contacto abierto Usaremos el contacto abierto que son las del lado izquierdo Vamos a conectarle cable, usaremos cable de colores para facilitar el proceso Conectaremos cable negro para el boton de open Azul para el boton de close Rojo para el boton de stop Y blanco para las terminales de común que irán conectadas con el switch de esta manera Las conectamos Y así nos queda Ahora vamos a conectarla al motor El cable negro lo vamos a conectar en la terminal 1 de open El cable azul en la terminal 2 de close El cable rojo en la terminal 3 de stop Y el cable blanco en la terminal 4 de común Y así nos queda conectada Comprobamos Listo Con esto queda con el cable Y así nos queda conectado Y así nos queda conectado Listo Listo con esto queda conectada la botonera con switch en el motor DKC280 Si tienes alguna duda sobre el procedimiento que se realizó Déjala en los comentarios Suscríbete Síganos a Facebook Dale like si te gustó Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en la siguiente video Adiós Gracias.